Pantinero de mi entrado, pase pronto un canelazo Por la paga no se apure que soy rico y soy tepano Ay que chulla no lo quiero, aunque beba mi cerveza Ay que chulla no lo quiero, aunque beba mi cerveza Pues parece que ha venido a criarme sin pregunto Pues parece que ha venido a criarme sin pregunto Ay que chulla no lo quiero, aunque beba mi cerveza Ay que chulla no tiene combustible Tengo paga de venderle la caña a la dulzura Tengo paga de venderle la caña a la dulzura Pantinero de mi entrado, pase siempre con empeño 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 Pantinero de mi entrado, pase siempre con empeño